pasaron 35 minutos de la hora 14 nosotros retomamos la conexión en este espacio informativo espacio de jueves y ya estamos con entrevistas tenemos muchísimas novedades muy contentos porque vamos a hablar de algo que nos pertenece como país digo yo verdad porque bueno cuando hablamos de un be hablamos de paraguay cuando hablamos de un be hablamos de una marca que está saliendo en el internacional y que estamos amando nosotros los paraguayos por sobre todas las cosas y como siempre ella es una amiga de la casa sadi pavet y ella viene a acompañarnos para contarnos cerca de otras nuevas travesías productivas de un be así que bueno la presentamos formalmente sadi pavet y ella decía o de un be bienvenido muchas gracias por estar con nosotros hola no gracias a ustedes por la invitación muy felices otra vez de poder venir y contar lo que estamos planeando y lo que estamos haciendo no por favor hay tantas cosas que hablar de buen be vamos a tratar de que podamos abarcar en este espacio porque hay de todo un poco el tema principal que nos trae en esta jornada es hablar acerca justamente de su presencia nuevamente en otra feria internacional estamos hablando acerca de la feria internacional vivanesa así que bueno antes que nada por favor comentarnos un poquitito dónde cómo cuándo cómo se están preparando si la verdad que nos venimos preparando desde que nos fuimos el año pasado el año pasado fuimos fue la primera vez entonces uno va a ver qué es lo que el mercado quiere necesita en europa alemania están están muy preparados muy preparados con los productos pero también con la gran necesidad de recibirnos a nosotros claramente la materia prima nacional y era más que convocada ya que no hay ningún otro lado que no sea paraguay entonces vinimos con todas esas enseñanzas del año pasado a prepararnos este año en la feria biofag es del 13 al 16 nuremberg y se va todo el equipo de un bebé se va nuestro ingeniero principal que es arturo estamos muy contentos también porque el año pasado nos acompañó y este año también con con nuevas fórmulas nuevos productos que estamos sacando así que en vez de año tiene un están propio están totalmente reciclado reciclable así que esa va a ser la gran novedad porque el año pasado al término de la feria se comenzó a destruir todo no se podía reciclar por el costo en era algo de la feria entonces nosotros este año planteamos a ver si podíamos construir algo que no sé que no sea de un solo uso y bueno entonces esa es la novedad también que que buen be paraguay se va con un están propio a nuremberg sumamente emocionados por compartir esta noticia y no me imagino cómo te sentís vos a di contame o sea yo quiero que nos comentes esta sonrisa tremenda lo transmite pero contanos un poquito qué se siente después de tanto esfuerzo y nosotros creemos que al llegar allá vamos a tipo respirar un poco decir lo logramos porque venimos trabajando en un tono prueba de error prueba de error también con los productos porque como es cosmética tenemos que alcanzar unos estándares de la unión europea entonces también en tener las materias primas necesarias y demás pero tenemos un gran equipo tenemos un buen equipo y también como te dije supimos aprovechar la primera experiencia y ahora estamos más que preparados para irnos totalmente y en este sentido hablanos un poquitito acerca de estos productos nuevos hay inversiones importantes que se están haciendo quiero que nos comentes algo es si nosotros tuvimos el año pasado fuimos seleccionados por pro innova con así con unos fondos para sacar productos nuevos y bueno y lo pudimos hacer porque la innovación es eso la innovación es crear algo de cero entonces tiene otro tipo de presupuesto en las que vos puedes ir a encontrar algo en el supermercado tenés que desarrollar desde la maquinaria porque desarrollamos algo que no hay a nivel regional entonces nuestra base principal es el coco en boca allá y tuvimos que el coco en boca allá y tuvimos que ver que no sea tan graso nuestras mujeres porque productos capilares productos para animales ay yo estoy tan feliz porque por fin salió yo tanto estaba persiguiendo así tenemos también aparte para la parte si les deja el pelo pues hicimos un testeo entre todos entre todos nuestros animales el pelo le deja de otra manera no le irrita los animales no pueden tener que tenga olor el jabón entonces eso tuvimos que analizar pero te juro que fue así nueve meses intenso de trabajar en esto de esto que si con ingenieros con químicos eso no puede ser por más que vos te guste claro hay unas reglamentaciones que vos no puedes y bueno el resultado va a ser genial vamos a estar compartiendo con todos ustedes a partir del lunes el domingo viajamos a partir del lunes ya pueden estar prendidos a nuestras redes vamos a compartir todo lo que todo lo que es y lo que se siente estar allá imagínate ahora estás con este calor te estás preparando para el fresquito allá si ya llegó un equipo de que se va porque nos vamos un equipo de rediex del ministerio ya ya llegaron y dice que hace un frío nosotros viajamos todo nuestro equipo viaja el viernes perdón el domingo hoy es viernes entonces bueno eso estamos re felices todo lo que me preguntaba no puedo ni cerrar mi boca de la felicidad no pero está está fantástico la verdad que nosotros como un paraguayos estamos sumamente orgullosos acerca de todas las propuestas que ofrece un be ese crecimiento así como te estaba mencionando un be estamos viendo en todas partes vimos que nosotros los paraguayos estamos amando nuestros productos y qué decir la gente de afuera ese impacto ese impacto tan positivo que está teniendo y bueno en tu experiencia del año pasado por favor quiero que nos reiteres para la gente que está del otro lado si bien nosotros sabemos por qué te seguimos vemos tus actividades pero ese paso que tuviste el año pasado que tuvo un be también también si ahora no estamos en amazon en eeuu y de la mano de un be también se ve mucho trabajo artesanal porque llevamos jaboneras artesanales que hacemos con toda una comunidad de aregua y ahora unos neceseres con toda otra comunidad de carapegua y los neceseres son de telar paraguayo todo es paraguayo entonces los comentarios en amazon cuando puedas mirar de dónde salieron de dónde salió esta gente y hay tanta materia prima y tantas lindas cosas que uno tiene que saber explotar y saber vender y mostrar que lo que había en paraguay nosotros llegamos a esta a este grupo de artesanos gracias al ipam le preguntamos a y a andrea cómo podemos hacer para trabajar de verdad porque somos muy masivos hacemos en cantidades entonces no nos recomendó y la verdad que el resultado es genial encima hablar con el artesano le decís cómo querés cómo y hace una muestra y después esa misma muestra tiene que enseñar a cinco artesanos y así se va como un trabajo artesanal no es que se puede maquinizar y los necesarios de telar amando también se van este año increíble yo lo único que puedo decir es que vas a necesitar mucho entonces vamos a tener a muchísimos artesanos trabajando es un derrame económico es una oportunidad que estás ofreciendo tantas familias que que tienen ese arte en las manos y que bueno vos venís le pedís entonces es un movimiento estamos dando web está dando muchísimo trabajo muchas manos de obra nacional muchos artesanos cuántas personas están detrás de web es una economía de triple impacto como se dice ahora una jabonera hacen una sola jabonera hacen siete personas para hacer una jabonera siete familias siete personas y creo que los los necesarios serían un poco más entonces pero están muy organizados ya ahora los artesanos así que da gusto trabajar con ellos vos le pedís la cantidad que quieran y te cumplen y te cumplen y el trabajo es tan delicado porque nosotros somos también un producto de exportación entonces lo primero que les explicamos es que nosotros necesitamos sacar eso por ahí están re felices ayer el nuestro artesano nos hizo unas dedicatorias en el instagram si estamos re felices la verdad que el compromiso que tenemos y esto de irnos hoy o sea el domingo alemania es redoblar el compromiso que tenemos más allá del valor comercial es decir unirnos con un montón de empresas como la nuestra decir que estamos acá y queremos hacer un camino sostenible pero lo más importante siempre pensar un poquitito en nuestro planeta tierra en pensar en todo lo que tiene cada producto que nosotros realizamos tiene que ser pensado cómo va a desarrollarse en el ambiente cuál va a ser el impacto positivo o negativo así que ustedes están estudiando muchísimo se están rompiendo el coco como se dice normalmente pero acá ya tenemos un resultado fantástico de tantos productos que tiene buen bebé y acordate empezaste con una sola cosa y ahora cuántos productos estamos teniendo tenemos 60 tenemos digo yo como si fuera y ahora pero bueno yo soy paraguaya web es paraguayo web se va a toda parte de esa argentina bueno estamos hablando de una cantidad de países tremendos por favor quiero que los nombres algunos países en donde ya está buen y web está en eeuu en un distribuidor más grande hasta ahora está españa portugal en alemania suiza estamos entrando en méxico y en brasil ahora un montón no hasta ahí me dices bueno el año pasado más o menos convertimos y hacia fuimos también y la verdad que quedaron encantados en el producto estamos viendo el tiempo nada más de hoy es muy lejos entonces también están analizando pero la verdad que web tiene un poder de retención una vez que probar el producto es como que el cliente vuelve claro una y otra vez y se van sumando varios clientes y en este sentido bueno listísimos preparados para lo que va a ser esta nueva travesía yo digo que va a ser bueno no yo digo va a ser un éxito total y por supuesto que yo te comprometo a que regreses y nos comentes la experiencia pero antes que nada quiero que nos comentes un poquitito que se viene aparte de esta feria en que está trabajando porque sabemos que ustedes no paran el laboratorio sigue produciendo el laboratorio sigue graneando que se viene para este año y queremos hacer un poco más de cosmética que serían cremas hidratantes ser un estamos trabajando muy de cerca con gente que tiene experiencia pues nosotros somos jaboneros tenemos experiencias jabones en sales y demás pero para la parte cosmética antes del make up ya es un poco más complicado entonces en esa parte también está trabajando el equipo de bumbé claro porque imagínate diversos tipos de piel pieles sensibles pieles secas en realidad siempre es un poquito más pero sabemos que ustedes van a poder encontrar ese punto y sacar este producto entonces esto sería a mediano o largo plazo en cuestiones la parte ya de de serum y todo lo que están viendo a gusto más o menos ah pero estamos aquí a la vuelta de la esquina yo pensé que era algo más lejano no 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 venimos trabajando en eso por eso el año pasado vimos que era lo que necesitaban la materia prima de paraguay no hay en ningún lado en ninguna parte del mundo pues recorrimos todo el mundo y decían de dónde sacaron esto entonces como que estamos viendo qué es lo que podemos extraer o adquirir responsablemente pues no todo es infinito todo es infinito entonces tenés que saber hasta dónde y bueno entonces estamos investigando la investigación lo que tarda un poquitito más la investigación tarda un poco más pero bueno ya hay resultados que tenemos ahora los nuevos productos capilares que apenas salgan yo te voy a traer y te voy a enviar por favor necesitamos ver y mostrar también aquí a la teleaudiencia para que puedan ver y bueno te consulto yo sé que de repente es muy apresuradora pero en cuanto a esos productos capilares dentro de cuánto más o menos nosotros vamos a poder encontrar en algunos puntos que ya estamos acostumbrados a ver creo que mayo más o menos ahora ya tenemos los registros hicimos ya y vamos a poner por primera vez en alemania qué fantástico vamos a estar siguiendo nosotros todo este proceso y vamos a estar aplaudiendo más que nada van a ser momentos únicos para ustedes presentándole a la criatura porque es básicamente eso presentar a estos productos que tanto tiempo le llevó esto hice con muchísimo amor con mucho cariño y bueno y más todavía imagínate para nuestros mejores amigos los amigos de la casa los pequeñitos que nos acompañan y nos alegran la locura ya tienen también para poder mimarse y en este sentido alguna otra información que nos quieras o que nos puedas compartir de buen ver porque sabemos que siempre hay cosas en las que ustedes están trabajando y que siempre hay que conservar un poquitito el silencio hasta que se revele por completo no sé si tenemos noticias estamos la línea de domicilio sanitario que son limpiador multi superficies pero también estamos trabajando en otra feria irnos a otra feria este año que es en california y bueno eso eso están veremos también pero es una de las cosas que queremos hacer este año porque el mercado americano es muy exigente y el mercado americano quiere que te vayas y le expliques el porqué y para qué entonces trabajar un poquitito también ahí pero bueno en eso seguimos trabajando con muchísimo cariño con muchísimo respeto también a lo que hacemos mira yo no tengo ninguna duda de que ese público americano va a amar los productos y va a entender porque bueno ellos sí son bien exigentes pero bueno en vez están todas partes por algo sabemos de la calidad de punta de todas las personas que están trabajando y el producto final que por supuesto es el que enamora cuál es la primera reacción que siempre observas en todos los extranjeros que agarra cualquier producto ya sea el jabón o los productos que ustedes están ofreciendo cuál es la reacción que tienen la reacción de la alemania era de dónde son pero o sea alemania tiene un tema con el agua que la gente que vive ahí tiene la piel muy seca entonces al probar un jabón de mango que ellos mango de donde salió esto ahora le están de paraguay porque el año pasado se iban hasta el baño a probar los jaboncitos ahora le están de paraguay tiene una bacha para que puedan probar a él y se reparte los jaboncitos y quedaron enamorados con el murucuyá que es nuestro mango poco el de arcilla y aguarón y después nos escribían y nos decían que la verdad que nunca habían probado algo el de aguacate que les deja rehidratante entonces ese era del público alemán pero siempre es el aroma el aroma es el que nos dicen el que gobierna pero también es mucho la imagen vos tenés el packaging si el packaging es reciclado reciclado y compostable todo lo que ya sabemos pero vos miras un jabón al desnudo ya sabes que es hueme es muy fuerte la imagen del jabón tiene presencia tiene el sello de hueme entonces donde sea vas a reconocer el jabón y el producto de hierba mate imposible de no reconocer tiene súper característica me encanta uno de mis jabones favoritos es el de hierba mate ahí están la verdad que todos son fantásticos así que bueno producto que realiza hueme producto que tiene éxito y bueno nosotros estamos recontra contentos de poder justamente ser la antesala de lo que va a pasar allá en alemania y a tu vuelta cuando regresa luego de toda esa presencia y el colgorio como se dice el 26 y bueno tenemos que ver para coordinar esa vuelta para que nos comentes la experiencia fantástica que van a tener y bueno ya la revelación de los productos y espero que traigas el necesero acá para si es que te sobra porque solamente se va a ir todo para poder mostrar la teleaudiencia para que ellos vean vean lo que vos estás produciendo lo que haces y por supuesto es inspiración de nuestros artesanos así que si vamos a traer a mostrar para que para que ustedes conozcan y vean la calidad del trabajo nosotros ya conocemos pero para las personas que todavía no vieron así que bueno aprovechar nosotros a di estamos súper contentos con ustedes es otro hijito más que está naciendo que está por por nacer en realidad y bueno esperemos que esto no pare no va a parar van a seguir productos tras productos tras productos así es esa es la idea así que bueno sadie algunas palabritas que quieras brindar a todo ese gran equipo que está del otro lado trabajando en vez y también por supuesto para todos los consumidores para todas las personas que amamos el producto claro si si no nosotros somos muy agradecidos o por por la preferencia porque siempre nos inscriben nos dicen mira esto me pasó de que uso buen veo entonces somos muy agradecidos con todo lo que nos pasa y a mi equipo ni que decir son todos unos campeones y que nada que lo estamos logrando y que este es el camino para para un paraguay mejor así mismo a aprovechar y a disfrutar de los productos que ofrecen nuestros compatriotas con su talento su encanto y su pasión así que sadie como encontramos a buen be las redes sociales para poder seguir la travesía porque seguramente van a documentar un be punto p y ahí está capaz que lo que puedes hacer te envío algo y sorteas entre tus seguidores por el día de los enamorados a mira fantástico yo creo que eso ya se quedó instalado sin problemas y vamos a hacer eso yo creo que más de uno va a estar saltando hay que aprovechar la fecha así que bueno si no entendieron las indirectas si no entendió la indirecta hay que hacer bien directo acá porque mira que algunas personas no entienden indirecta y tienen que mostrar el cartelito así que para eso está buen bebé así si vamos a enviar para que puedan sortear con todos sus seguidores te re agradezco te re agradezco la invitación así que para nosotros es muy valioso también el tiempo que nos dan no por favor para nosotros valioso compartir la información que vos tenés y decir bueno paraguay está haciendo todo bien no está haciendo algo bien está haciendo todo bien así que bueno sadi te deseo éxitos totales para esta nueva travesía y te esperamos a la vuelta para que nos comentes dale dale con muchísimo gusto nos vemos la próxima nos vemos estuvimos compartiendo amenamente con la CEO de buen be sadi pavet y hablándonos acerca de lo que se viene está puesta en escena que se va a dar en alemania con nuevos productos y por supuesto nosotros esperando a su vuelta para poder compartir todo lo fantástico que va a ser porque nosotros estamos seguros de que así va a ser buen be es paraguay y paraguay está súper bien hecho bueno nosotros aprovechamos establecemos un corte al vuelta regresamos con más